¡Ay, qué lindo, Dolores! Sí, sí, sí. Danos un concierto. Y mira, Zoe Valdés. Oye, Zoe. Anda por ahí, Zoe. Mi amiga. La escritora cubana está. Amiga, no te me molestes. Pero lo que tiraste para la cuarentena. ¡Ay, Zoe, vieja! Mira por lo que le dio a Zoe la cuarentena. Zoe, que no me llegas al día 15. Mira por lo que le dio a Zoe la cuarentena. Y esto es empezando la cuarentena. Señores, yo voy a guardar estos programas. Y cuando pase todo, vamos a hacer un recuento de todo lo que han hecho los famosos en estos días. Mira para acá. Mira el video que tiró Zoe Valdés. Mira para acá. Mira esto, mira esto. Buenos días. Aquí está Rosa, digo, Riza María Guaidó de Cuba Revinga. Yo estoy muy alegre porque la, 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 al magro que haya triunfado, como ha triunfado de nuevo frente a todas estas personas que, 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 cuando a la primavera negra en el 2003, que al magro era el embajador de Mujica en China. Digo, 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 Cuba Revinga. Eh, eh. ¿Qué dice? Cuba Reside. Cuba Reside. Ah, quítame. Ah, está hablando mal de Rosa María Payá y de todo. Ay, Dios mío. Ay, Zoe, la cuarentena te ha dado por eso. Zoe, mira, quiero felicitar desde aquí al señor Luis Almagro que ha sido electo. Reelecto. Como presidente de la OEA una vez más. Así que, felicidad del señor Luis Almagro. Digan lo que digan. El hombre tiene una actitud frontal contra la dictadura cubana. Es uno de los aliados más grandes que en este momento tenemos los cubanos que queremos una Cuba libre, una Cuba democrática. Así que el hecho que haya sido reelecto por mayoría y además de eso que pueda continuar por un periodo más en contra de la dictadura cubana frente a la OEA es una carta de.